Y seguimos poniendo muchísima atención en Colombia, allí fallecieron dos jóvenes que habían resultado heridos en las manifestaciones que están sacudiendo todavía al país. De momento siguen sin acuerdo en esos diálogos que comenzaron justo ayer entre representantes del paro y el gobierno. Diana Rincón tiene más información. El comité de paro aseguró que el gobierno no mostró empatía con su principal petición, el cese a la violencia durante las manifestaciones. Hemos exigido que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Violencia que en las últimas horas dejó la primera víctima mortal en la capital. Alejandro Zapata resultó herido por un artefacto arrojado supuestamente por la policía antidisturbios el primero de mayo. Y en la madrugada, Lucas Villa también perdió la vida luego de recibir ocho disparos mientras protestaba pacíficamente en Pereira el 5 de mayo. Tras la mesa de diálogo, los organizadores del paro afirmaron que el gobierno no cedió a negociar ninguno de los puntos que solicitan desde 2019 y que incluyen una reforma a la salud y renta básica para las familias más pobres. Por su parte, el gobierno anunció al terminar el encuentro que no permitirá que se cuestione la legitimidad de la fuerza pública, pero que los excesos serán investigados y sancionados. Pidió que se eliminen los bloqueos en las vías y aseguró que esta fue una reunión de exploración que abre paso a acuerdos en próximas reuniones. El construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos. Tras los anuncios, los enfrentamientos continuaron entre civiles y la fuerza pública. Hubo decenas de heridos y vehículos vandalizados. Las autoridades confirmaron la captura de dos policías que estarían implicados en la muerte de Santiago Murillo, quien recibió un impacto de bala el 1 de mayo durante las manifestaciones. Pues el comité de paro anunció que mientras no se logre un acuerdo, continuarán las manifestaciones y convocaron a una gran jornada para mañana 12 de mayo. Regreso contigo, Antonio. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre ahí. Ojalá impere la calma, como se suele decir. Hoy el presidente Duque ha visitado Cali para analizar la gravedad de la situación mientras su gobierno mantiene la confianza en que representantes de la ONU y de la Iglesia Católica sean garantes en las próximas reuniones con el Comité del Paro Nacional.